Negros Me diste tu amor con una espada Hoy en los caminos vagas tu destino Vives el amor, robas cariño ¿Dónde están tus ojos tan profundos? Y aquel fuego de tus labios que eran míos El licor que bebo abre mis heridas Me emborracha y más te quiero todavía ¡Ay, ay, ay! ¡Bienvenido, bienvenido! ¡Bienvenido, bienvenido, bienvenido! ¡Glücklich, bienvenido, bienvenido! ¿Cómo se va? ¿Do you feel good? ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Bienvenido, bienvenido, bienvenido! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Suscríbete al canal!